Bueno señores, Rambla del Pozo, 17 de agosto, caballete, las Ramblas han salido, así que ahora es la que nos han cortado. Había mucho tiempo que nos bajamos a lo que es por las Ramblas, saluda. Vamos a empezar a bajar las chateras, pero este me pasa a la ley. ¡Vamos a la niebla, vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! con el lateral ecco todo de vaca hay que, hay a ver hay que, hay a ver ahora como esta la trampa ahora como esta la trampa ahora porque hay la bella hayla si, se lo creo que va con la barra barra malo, malo, malo esta pronto lejos nos sigue corriendo el agua esta guapa esta guapa esta guapa esta guapa esta guapa esa guapa esta guapa a ver si no es que sigo el muro, pero en la habitación qué coño tengo yo allá, no ha conseguido no, 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 no nada solo no hay una plana todo es como el revés no pregaste kit noie ¡Ahhh! 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 ¡El muro! ¡Yuuuh! ¿Cuánto tiempo sirve el muro? ¡Tan las lamentaciones! Aquí hay una zona venosa que atacada ¡Ahhh! 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 Bueno, y ahora nos acercamos a la rampa Es más, es posible que me metan la rampa directamente